Larga el Banis, va a enganchar Riz, va a meter en centro, se pasan todos, el cabezazo Y entraba Caire, GOOOOOOOL Bernardi, perdón, volvió de Petris, el envío de Huanca, le quedó a Ledesma, colocar, que nivel de gol GOOOOOOOL Mano pide en penal Viruta Rodríguez quiso pasar entre dos, dificilísimo así Rodríguez, se le ganó Vera, la puede sacar para Bernardi, dale vos Bernardi, dale vos Bernardi GOOOOOOOL